El apio es una planta herbácea que pertenece a la familia de las apiáceas. Tiene un tallo hueco, hojas compuestas y flores blancas o rosadas. El apio se utiliza como alimento, condimento y remedio natural para diversas afecciones. El apio es una verdura que tiene muchos beneficios para la salud de la mujer. Algunos de estos beneficios son, el apio es rico en antioxidantes, que protegen las células del daño causado por los radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro. Tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el dolor y la hinchazón en las articulaciones, los músculos y los órganos internos. El apio es una fuente de fibra que mejora la digestión, previene el estreñimiento y ayuda a controlar el peso. Contiene vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo, como la vitamina A, la vitamina C, el ácido fólico, el potasio, el calcio y el magnesio. Tiene un efecto diurético que favorece la eliminación de líquidos y toxinas del cuerpo, evitando la retención de líquidos y la celulitis. El apio estimula la producción de saliva y jugos gástricos, lo que facilita la digestión y previene la acidez y las úlceras. Regula la presión arterial, ya que contiene un compuesto llamado oftalida, que relaja los vasos sanguíneos y reduce la tensión arterial. Ayuda a prevenir y combatir las infecciones urinarias, ya que tiene propiedades antibacterianas y alcalinizantes, que impiden el crecimiento de bacterias en el tracto urinario. Mejora la salud cardiovascular, ya que reduce los niveles de colesterol malo, LDL, y triglicéridos en la sangre, y aumenta los niveles de colesterol bueno, HDL. El apio fortalece el sistema inmunológico, ya que estimula la producción de glóbulos blancos, que son los encargados de defender al organismo de las enfermedades. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual, SPM, como el dolor de cabeza, el dolor abdominal, la irritabilidad y la depresión, ya que equilibra las hormonas femeninas. Ayuda a regular el ciclo menstrual, ya que contiene fitoestrógenos, que son sustancias vegetales similares a los estrógenos humanos, que influyen en el funcionamiento del sistema reproductor femenino. Previene y trata la anemia, ya que contiene hierro, que es un mineral necesario para la formación de hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. El apio mejora la salud ósea, ya que contiene calcio y fósforo, que son minerales esenciales para la formación y el mantenimiento de los huesos. Previene y combate el cáncer, ya que contiene flavonoides y poliacetilenos, que son compuestos químicos con propiedades anticancerígenas que inhiben el crecimiento de las células tumorales. Mejora la salud cerebral, ya que contiene luteolina, que es un flavonoide con propiedades neuroprotectoras, que previene el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Mejora la salud ocular, ya que contiene vitamina A y betacaroteno, que son nutrientes importantes para la visión y la prevención de enfermedades oculares como las cataratas o el glaucoma. El apio mejora la salud dental, ya que tiene un efecto limpiador sobre los dientes y las encías, eliminando los restos de comida y las bacterias que causan el mal aliento y las caries. Mejora la salud capilar, ya que contiene vitaminas del complejo B, como la biotina o la niacina, que estimulan el crecimiento del cabello y previenen su caída o su debilitamiento. Mejora la salud de la piel, ya que contiene vitamina E y silicio, que son nutrientes esenciales para la hidratación, la elasticidad y la regeneración de la piel. Tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, ya que contiene magnesio y triptófano, que son sustancias que inducen la relajación y el sueño. El apio tiene un efecto afrodisíaco, ya que contiene androsterona, que es una hormona masculina que estimula el deseo sexual en las mujeres. Tiene un efecto depurativo sobre el hígado, ya que contiene enzimas y ácidos orgánicos que ayudan a eliminar las grasas y las toxinas que se acumulan en este órgano vital. Tiene un efecto alcalinizante sobre el organismo, ya que contiene minerales alcalinos que ayudan a equilibrar el pH de la sangre y a prevenir la acidosis metabólica, que es un desequilibrio que favorece la aparición de enfermedades crónicas. El apio tiene un efecto saciante, ya que contiene mucha agua y pocas calorías, lo que ayuda a controlar el apetito y a evitar el consumo excesivo de alimentos. Sin embargo, también puede tener efectos secundarios y contraindicaciones en algunas personas o situaciones. Entre los efectos secundarios del apio se encuentran, somnolencia, el aceite esencial del apio contiene principios sedantes que pueden causar sueño o relajación excesiva. Aumento de la diuresis, el apio es rico en potasio y otros compuestos que estimulan la eliminación de líquidos por la orina. Esto puede ser beneficioso para algunas condiciones, como la hipertensión o la retención de líquidos, pero también puede provocar deshidratación, pérdida de electrolitos o interacción con medicamentos diuréticos. Dermatitis, el apio contiene sustancias fotosensibilizadoras, como furanocumarinas, vergapteno y soralenos, que pueden causar irritación, enrojecimiento o inflamación de la piel al entrar en contacto con el sol. Esto puede afectar especialmente a las personas sensibles o alérgicas al apio. Alergia, el apio puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas, como urticaria, picor, hinchazón o dificultad para respirar. Además, puede haber alergias cruzadas con otros alimentos como el pepino, la zanahoria, la sandía o la manzana. Entre las contraindicaciones del apio se encuentran embarazo y lactancia. El apio contiene sustancias uterotónicas y hemenagogas, como apiol, apigenina y miristicina, que pueden estimular las contracciones uterinas y favorecer el sangrado menstrual. Esto puede ser peligroso durante el embarazo y provocar abortos o partos prematuros. También se desconoce si estas sustancias pasan a la leche materna y pueden afectar al bebé. Anticoagulantes, el apio puede potenciar el efecto de los medicamentos o plantas que inhiben la coagulación de la sangre, como la varfarina, el ajo o el jengibre. Esto puede aumentar el riesgo de sangrados o hemorragias. Hipotensión, el apio puede bajar la presión arterial por su efecto diurético y vasodilatador. Esto puede ser beneficioso para las personas con hipertensión, pero también puede causar mareos, debilidad o desmayos en las personas con hipotensión. Acidez y malestar gástrico, el apio contiene principios amargos que pueden irritar la mucosa gástrica y aumentar la producción de ácido. Esto puede causar ardor, reflujo, gastritis o úlceras en las personas con sensibilidad estomacal o intestinal. El apio también puede causar reacciones adversas en algunas personas, especialmente si son alérgicas o sensibles a esta planta o a otras de la misma familia, como el perejil, el hinojo o la zanahoria. Las reacciones adversas al apio pueden manifestarse de diferentes formas, desde leves hasta graves. Algunos de los síntomas más comunes son picor, enrojecimiento, hinchazón o ampollas en la piel, la boca, la lengua o la garganta. Dificultad para respirar, tos, sibilancias o asma. Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Mareos, dolor de cabeza, palpitaciones o hipotensión. Anafilaxia, una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que afecta a todo el organismo y requiere atención médica urgente. Las reacciones adversas al apio pueden ocurrir por el consumo directo de la planta o de sus semillas, por el contacto con su jugo o su polen, o por la ingesta de alimentos que lo contengan, como sopas, ensaladas, salsas o zumos. También pueden desencadenarse por la exposición al sol después de haber consumido o tocado apio, ya que esta planta puede provocar fotosensibilidad. Para prevenir las reacciones adversas al apio, se recomienda evitar su consumo y su contacto si se tiene alergia o sensibilidad a esta planta o a otras apiáceas. También se debe leer las etiquetas de los productos alimenticios y cosméticos para verificar si contienen apio o sus derivados. En caso de presentar algún síntoma de reacción alérgica al apio, se debe suspender su consumo o su uso y consultar con un médico lo antes posible. El apio también puede interactuar con algunos alimentos, hierbas, suplementos o medicamentos, alterando su efecto o causando efectos adversos. Algunas de las interacciones más importantes del apio son, con alimentos ricos en tiramina, como quesos curados, embutidos, vino tinto o cerveza. El apio contiene una sustancia llamada aftálida que puede inhibir la enzima monoamino oxidasa, MAO, que se encarga de metabolizar la tiramina. Si se consumen estos alimentos junto con el apio, se puede producir un aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, náuseas o palpitaciones. Con hierbas o suplementos que tienen efecto diurético, como el diente de león, la cola de caballo o el té verde. El apio también tiene propiedades diuréticas, por lo que puede aumentar la eliminación de líquidos y electrolitos del organismo, lo que puede provocar deshidratación, hipotensión o alteraciones en el equilibrio ácido-base. Con medicamentos anticoagulantes, como la barfarina o el acenocumarón. El apio es una fuente de vitamina K, que interviene en la coagulación de la sangre. Si se consume apio en grandes cantidades, se puede reducir el efecto de estos medicamentos y aumentar el riesgo de trombosis. Con medicamentos antihipertensivos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ARA2 o los bloqueadores de los canales de calcio. El apio tiene un efecto vasodilatador y antihipertensivo, por lo que puede potenciar el efecto de estos medicamentos y causar una hipotensión excesiva. Estas son algunas de las interacciones más relevantes del apio con otros alimentos, hierbas, suplementos o medicamentos, pero no son las únicas. Por eso, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de consumir apio si se está tomando algún tratamiento farmacológico o si se tiene alguna condición médica especial. El apio no está contraindicado para las mujeres embarazadas o lactantes, siempre que se consuma con moderación y se lave bien antes de comerlo. El apio puede aportar fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden favorecer el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Además, el apio tiene un efecto diurético que puede ayudar a prevenir la retención de líquidos y la hipertensión, dos problemas frecuentes en el embarazo. No obstante, el apio también contiene ciertas sustancias que pueden tener efectos adversos si se consumen en exceso. Por ejemplo, el apio tiene furanocumarinas que pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la luz solar y provocar quemaduras o manchas. También tiene soralenos que pueden interferir con el metabolismo de algunos medicamentos y causar reacciones alérgicas. Por último, el apio tiene oxalatos que pueden favorecer la formación de cálculos renales o reducir la absorción de calcio. Por lo tanto, se recomienda consumir apio con precaución durante el embarazo y la lactancia, sin superar las dosis recomendadas de 50 gramos al día. Así se podrá aprovechar sus beneficios sin correr riesgos innecesarios. Ante cualquier duda, se debe consultar con el médico o el nutricionista antes de incluir el apio en la dieta. Una dosis recomendada de apio es de unos 100 gramos al día, que se pueden consumir crudos, cocidos o en zumo. El apio aporta vitaminas, minerales y fibra y ayuda a regular la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre.